¡Suscríbete! Doctor, la verdad que queríamos su opinión con relación al fallo de la Corte Suprema, que habilitó de alguna manera, que primero se pronunció demasiado sobre la autonomía de la ciudad, y después que de alguna manera habilitó, quizá no sea el término exacto, habilitó, dio lugar a la posibilidad de que continúen las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve... o sea, uno va leyendo el fallo, va encontrando cosas y luego lo sigue releyendo, un poco de costumbre, va escuchando a otros colegas y se termina de conformar una idea. De entrada, mi planteo es el para qué, si ya el decreto ya no tenía vigencia, entonces, digo, ¿qué sentido tiene dictar una resolución cuando no hay caso, no hay caso, no hay causa? Dice específicamente que la Corte se tiene que pedir cuando hay caso-causa. Acá no había caso porque ya se había vencido el plazo del decreto. Entonces, ¿el por qué? El por qué, me parece, dando una primera apreciación, puede ser porque como había tanta expectativa de lo que iba a decir la Corte, ellos no podían decir, como normalmente nosotros hacemos, cuando el caso ya no tiene vigencia, teóricamente lo declaramos abstracto o inoficioso y en consecuencia no decimos nada. Esa es la forma de trabajar normalmente en tribunales. Bueno, ellos creyeron y entendieron que debían decir algo. Muy bien, ¿y a dónde iban a hablar? Hablaron prácticamente de nada, de si el decreto era inconstitucional o inconstitucional, porque qué ibas a expedirte sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un decreto que ya no estaba vigente. Entonces, ¿a dónde encaran? Empiezan a hablar de la autonomía de la ciudad. Empiezan a hablar de la autonomía de la ciudad, hablando en base al 129 de la Constitución Nacional, que la ciudad de Buenos Aires ya no es una provincia, es una superprovincia con facultades mucho más grandes que las facultades que tienen las propias provincias. Las provincias, ustedes lo saben, son las que delegan en el Gobierno Nacional ciertas facultades. Aquellos que no delegan están dentro de las facultades de la provincia. El ciudad de Buenos Aires, las pocas facultades, conforme a mi criterio, muy pocas que tiene, y todavía sigo discutiendo para qué se hizo esta reforma, tiene solamente aquellas facultades que le dio la reforma en 1994. Es decir, no puede tener más allá de ello. No podemos hablar de, bueno, los dos autores que trabajaron, que estuvieron en la reforma constitucional de 1994, el doctor Maqueda y el doctor Rosati, hablan de ciudad federal constitucionalizada. Hay algo que a mí no me cierra. El artículo 129 habla que la ciudad de Buenos Aires tiene que dictarse un estatuto. O sea, no él dice que dicte una constitución, como está previsto en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que todas las provincias deben tener una constitución, que debe respetar parámetros establecidos, republicanos, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dice que te invitan el estatuto. El estatuto no es lo mismo que una constitución. A ver, año estudioso de Derecho Constitucional, yo lo he visto y lo he revisto, valga la palabra, no sé si está bien dicho, pero me parece que no es lo mismo. Y tanto no es lo mismo, porque si mañana, no sé, se enoja y dice, ya está, nunca le cedimos el territorio a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo quiero que la ciudad de Buenos Aires me devuelva el territorio que es de la provincia de Buenos Aires. Yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires. O sea, los bonaerenses decimos, basta ciudad de Buenos Aires, el territorio es nuestro. En consecuencia, te va a faltar unos requisitos fundamentales, centrales, para seguir existiendo como un Estado. Porque un Estado, ¿se acuerdan de las ciudades de Estado que hablábamos de Grecia, en Roma? No tanto en Roma, en Grecia, fundamentalmente hablábamos mucho de ello. Babilonia, ciudades de Estado. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener gobierno, Estado y ley. Y dentro de eso, tiene que tener territorio donde están instalados, porque si no, no existía como tal. Muy bien, le sacamos el territorio de la ciudad de Buenos Aires, a ver qué queda. ¿Qué nos quedaría? Un estatuto que dice que hay un gobierno, pero que no tiene lugar donde regir. Y lo único que tenemos como parámetro para decir, pero esto tiene vigencia en alguna parte. Y sí, la ley Cafiero dijo que el territorio de la ciudad de Buenos Aires, mientras haya gobierno federal, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Ejecutivo, Corte Suprema, mientras haya gobierno federal, va a tener un territorio donde están instalados, que es este. Le suprimimos eso. Bueno, le suprimimos a las autoridades federales. Imagina, ¿qué quedó de la ciudad de Buenos Aires? Aquello que en un momento planteaba Alfonsín, que decía, vamos a tragarlo a Biedma, a Biedma, no sé, vamos a tragarlo a Orán. ¿No? ¿A dónde le gusta a usted tragarlo? Caleta Libia. Sí, doctor, lo escuchamos atentamente porque realmente, al menos creo que tres de los que estamos acá, casi todos, estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Y somos abogados y sabemos de lo que está hablando. Pero la cuestión no era esta, era otra. Era la cuestión sanitaria, la presencialidad de las escuelas, supuestamente. Y se ha ido con todo esto explicando, ¿no? Claro, exactamente. El problema es que, entonces, como tengo que decir algo, y no puedo entrar a discutir lo que es la realidad de prender un televisor, prender una radio, lo que es un hecho público y notorio, hoy se murieron 611 personas, hoy, y eso que ha venido más o menos bajando, se contagiaron 24.000 personas. Es decir, ¿yo cómo puedo negar que hay una situación de necesidad, urgencia, y que la medida que toma el presidente de la nación es aparentemente razonable? Nadie lo cuestiona, ni eso lo cuestiona en la razonabilidad. Es decir, no cuestiona el decreto, no cuestiona. La ciudad de Buenos Aires, cuando plantea el tema, no cuestiona la razonabilidad del decreto. Lo único que dice es, ah, yo quiero que mi ciudad, porque es como si fuera mi ciudad, sea presencial. Porque los chicos, estos chicos, a ver, voy a ser muy cínico, diciendo a esto que le hemos dado tanto presupuesto todos estos años, que hemos puesto todos los trompeños para que tengan cubierta todas las vacantes, para que tengan todos aquellos requisitos, que se cumplió con el protocolo, todo eso que hicimos, lo hicieron. No. Queremos que sea presencial. Porque si no, no hay, dice, en las escuelas no hay contagio. Supongo que presentó infinidad de obras, tratados, mamotretos, contratos, diciendo, en las escuelas no hay contagio. Pero ¿qué está diciendo que hay contagio en la escuela? Los contagios son de la movilidad que lleva a llevar a los chicos a la escuela. ¿Por qué hay que movilizarse? ¿Por qué es mentira que todos van en 4x4, como puede ir en alguna parte del resto del país, en alguna otra provincia, con 4x4 para ir al colegio de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué eso lo pueden hacer en Recoleta? Pero ¿qué pasa en Villa Lugano? ¿Qué pasa en Saavedra? ¿Qué pasa en zona no tan rica, más proletaria de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa ahí? ¿No toman colectivo? ¿Qué grande la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué nivel que tienen? Que todos van en coches llevando al hijo al colegio. La verdad, no sabía que vivíamos en Oslo. Yo pensé que vivíamos en la ciudad de Buenos Aires. Doctor, Adrián Albor, los saludas. Un gusto hablar con usted. Le agradecemos mucho. Muy bien. Le agradecemos mucho esta nota que nos está dando para donde está la justicia este programa de AM740. Quiero volver un poquito al fallo. Yo comulgo con cada una de las palabras que usted ha dicho. Está claro que la Constitución misma dice que no se pueden hacer otras provincias en el territorio de otras provincias. y que la Provincia de Buenos Aires cedió un terreno para que se haga una ciudad de todos los argentinos. No para ser... No se cedió. No lo cedió nunca. No lo cedió nunca. Tóme ese dato. Acuérdese. Ahora me va a explicar. Ahora me va a explicar. Pero además de eso... Perdón que, Tarcio, es la ley de capitalización. No cedió ningún terreno. Se capitalizó una parte de la provincia. Está bien. Pero como dice el doctor, yo soy el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Digo, macho, yo no... Estos terrenos son de la Provincia de Buenos Aires. Yo no los di para que sea de otra provincia. Digo, devuélvanmelos. Pongamos la capital en el impenetrable y pongamos la Corte Suprema ahí a ver si los muchachos cambian el cuarto piso de talcabono en 550. Pero al margen de eso, volviendo al fallo, recién el doctor Lugones hacía una referencia de por qué sacaron del fallo sabiendo, ellos mismos, reconociendo el estado de abstracción porque ya no estaban resolviendo solo un decreto que estaba vigente. Porque lo podrían haber hecho. Porque si lo hubiesen sacado el viernes a la mañana, pues podrían haberlo un rato antes. Pero ellos mismos dicen, hablan de que es necesario el fallo para casos futuros y prórrogas de la ley. Están haciendo, en vez de resolver el caso concreto, están haciendo una norma a futuro y que no es una norma individual. Que los fallos son normas individuales para el caso concreto. Están usurpando facultades propias del poder legislativo. Esto tiene una gravedad inusitada. Y el doctor Lugones, además de ser vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, también es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Este es el doctor. A ver, me cuenta eso. La Corte lo ha hecho estos casos así. La Corte puede fijar las pautas que un futuro decreto, necesidad de urgencia, puede disponerse, que debe considerar. Pero esto ya lo he dicho reiteradamente. No es algo que lo dijo ahora y lo dijo en marzo del año pasado también. Doctor, si me permite, lo leemos. Lo tengo acá. Si me permite, leemos eso. Dice... Este tribunal, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes. Quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. A tales efectos, además, de las que por su naturaleza exijan su urgente intervención, enfocará su accionar a las cuestiones sanitarias individuales y generales que se le planteen, se me achicó un poco el tema acá, que se le planteen y las sancionatorias de las conductas que desafían el sistema de prevención y mitigación, dispuesto y que socavan la solidaridad que debe guiar la conducta de los habitantes de la Nación, sin excepción alguna. Lo dejo en su mano, doctor. Lo dejo a su criterio, diría Carolina. Carina. Carina, Carina. Carina, a ver. Yo no, 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 ni siquiera me planteo el tema de que legisla. A ver, no legisla. Nosotros, a ver, la Corte, yo me acuerdo cuando dictó la inconstitucionalidad a plazo en el caso Rosa con el tema de la surrogancia. No se acuerdan que dijo es inconstitucional esto, pero no, tiene un año, dos años para corregirlo, o sea que es inconstitucional, pero no tanto. La Corte tiene esa posibilidad de dictar fallos que en los cuales, y yo en algún otro medio le pedía que dicte este tipo de interpretaciones que nos faciliten a solucionar el problema hacia el futuro. Pero no puede no tener presente que hay un conflicto, hay, en marzo, en marzo del año pasado, no teníamos estos rebeldes libertarios, porque algunos dicen libertarios, estos rebeldes que dicen que nos están socavando la libertad permanentemente porque este presidente es un autoritario, porque lo único que hace es limitarnos a nuestras facultades, porque nos quieren otra vez cercenar los derechos a salir. Pero a ver, eso lo sabe la Corte, también lo sabe, entonces no puede una decisión, porque a ver, yo, igual o después voy a hablar algo bien de lo que ellos hicieron, pero no por la forma que lo hicieron. Hicieron bien porque hicieron no estaban considerando el decreto, porque el decreto es una identidad, dice, faltó fundamentación. Bueno, supongamos que eso es un mensaje para el Poder Ejecutivo, faltó fundamentación. Pero acá me pregunto, ¿cuál es la fundamentación de la presencialidad sí o presencialidad? No, yo no la encontré en ninguna parte, no sé si en los anexos está, pero tampoco está si está remitido a los anexos de que la presencialidad no afecta, no provoca más contagio. Pero vuelvo al tema, la Corte, está bien eso que marca cómo se debe considerar el futuro, pero lo que pasa es esto, no pueden no tener en cuenta que hoy hay una lucha terrible entre espacios políticos que parecen que si no le tocan la oreja al presidente o no le tocan la oreja, no están felices, si no le hacen una marcha porque dictó un decreto en la puerta de la casa en Olivos no son debidamente oposición. Yo quisiera una oposición que no sé, que le llene al gobierno de planteos serios, contundentes y que diga todo esto es lo que hay que hacer y que ustedes no lo están haciendo. Yo no lo encuentro, no, yo no lo encuentro. Entonces, la Corte no puede perder de vigencia eso y en consecuencia, perder, no, de noción de eso y en consecuencia la Corte no puede no resolver pensando que no pasa nada. Anoche hablando con un canal colega, luego le decía, cuando yo llegué a la Cámara de San Martín, había un colega mayor que yo que hace como 30 años que estaba y me decía, hay que tener mucho cuidado cuando uno resuelve algo porque por ahí piensa que lo que está resolviendo es muy bueno para el caso puntual y la consecuencia de eso que resolvió ahí puede ser muy malo para el resto de los casos. ¿No? Yo no digo que hayan resuelto mal lo que resolvieron. Lo que yo digo es que las consecuencias derivadas, los efectos porque no tienen otro efecto, para que cierta gente se regocijara al día siguiente y dijera ya no tiene más poder el presidente ni siquiera para poder obligarlo al gobierno de la ciudad a que no sea presencial y que sea que no sea presencial y que sea virtual. No es momento fácil. Yo tengo un grupo de pasos yo participo de un ámbito político-judicial tenemos un espacio muy fuerte somos segunda minoría segunda mayoría en realidad somos primera minoría la primera minoría de segundo somos nosotros en el ámbito de la justicia de la justicia de la justicia federal es decir el espacio tienen cerca de 300 magistrados funcionarios fiscales de todo el país no es chiste y ellos decían pero ¿cómo es esto? ¿a dónde va la corte? ¿y qué es lo que quiere decirnos la corte con eso? yo todavía no terminé de entender qué nos quiere decir y tampoco se le podía escapar que esto se metía en política se metía en la pelea que hay hoy entre lo que es el oficialismo y la oposición en esa circunstancia uno tiene que tener mucho cuidado no hacer ver no hacer entender no hacer creer que la próxima hay mucha gente pero yo pensó que la próxima bueno Roswell ya lo dice piensa que la próxima aunque ponga una ley que justifique que esté justificada en todos los anexos que pudieran ocurrirse de científico ya le dijo que se la va a rechazar y la pregunta es ¿hay algún lugar en el mundo que una corte suprema haya dispuesto que una decisión tomada en emergencia es inconstitucional? colega ¿me anticipo decirle que no? ni la corte o el tribunal supremo de Brasil se animó a tanto por eso por las medidas de Bolsonaro en esa línea como dice mi compañera nadie se atrevió a tanto yo si no lo quiero comprometer porque usted fue magistrado pero un juez provincial le niega al presidente una decisión que es propia del ejecutivo con el legislativo que es la propiedad municipal claro luego le rechaza el aumento de no le rechaza el aumento si lo que hace es regular como servicio público a internet y demás y ahora esto o sea no hubo varias más hubo varias más por eso cuando usted me invitaron a hablar de la justicia yo le decía creo que ayer a la mañana le decía Ari Lijalad o no me recuerdo si ayer le decía esta es la punta del iceberg el resto del poder judicial no es así hubo lamentablemente en estos días fallos que a mi no me gustan que se yo yo manejo mucho con fallos que no me gustan a ver colegas conocidos de la cámara de casación resuelven que que no que se prescribió la causa por de la gente que estaba en Malvinas por torturas está bien eso se basa en un paso anterior le explican la que eso ya fuera corte la corte lo fue sin efecto pero no me gusta que quiere que le diga tengo entendido que la corte estaba resolviendo no sé si lo resolvió ya relativo a aplicarle el dos por uno otra vez o algo parecido a ciertas personas que están detenidas por esa humanidad el fallo de la cámara de continuación que es razonable yo estoy leyendo más de la de la minoría en el cual se dice que no es esencial el internet el el teléfono celular y algo más y en consecuencia eso no puede ser regulado por el Estado y como consecuencia de lo cual la que demandaba lo que era el telecom puede seguir cobrando lo que quiere declaramos en constitucional una norma que establece la esencialidad de este servicio y a su vez no solamente declaramos esencial que no es esencial sino además resolvemos en contra lo que puede favorecer la gran mayoría de las personas que eran beneficiadas por esa norma porque a veces nosotros tenemos que quitar normas que son inconstitucionales lo que pasa es que cuando quitamos normas que son inconstitucionales por lo general es porque estamos entendiendo que se está afectando un derecho de un ciudadano también el telecom la empresa también es un ciudadano pero en este esquema de balanza que tenemos que resolver los jueces bueno en mi enfoque voy a hablar de mí en mi enfoque siempre le voy a dar prioridad al ciudadano con menos recursos en la cámara de San Martín le solemos todos los días amparo de salud en la cual tenemos acá una persona que pide un remedio que es imprescindible para seguir viva y de otro lado tenemos una obra social una prepaga que dice no podemos pagarle tanto por mes porque el nomenclador y yo siempre tengo idea de que el que está más afectado es el que viene a reclamar ese remedio o eso me parece que por ahí viene la cosa hay casos que tampoco es así pero bueno en general uno trata de ver y si hay una norma que establece con el tema de relativo a la posibilidad de poder hacer bueno no me voy a acordar que puedan tener hijos a través del sistema específico de Invisto y otros más ahí hablaba una interpretación que algunos decían que era solamente un número de casos por año otros hablaban bueno nosotros terminamos resolviendo que porque nos había planteado la inconstitucionalidad una clínica de Gran Buenos Aires del norte de Gran Buenos Aires que eso le afectaba le afectaba su derecho a la creencia tener que dar ese servicio a esa pareja bueno nosotros dijimos aunque no hay no hay posibilidad que una clínica como entidad pública pueda decir que está afectando su derecho a la creencia religiosa porque eso lo puede decir un médico el médico puede decir yo no voy a aplicar esto porque yo soy católico no estoy de acuerdo con la fecundación in vitro con consecuencia no lo hago que una clínica me lo diga no no lo hagas pagá a otra empresa y que otra empresa lo haga todas estas cuestiones siempre las resolvemos pero decirle que no a una norma del poder ejecutivo y a su vez y a su vez a su vez que le decimos que no estamos afectando a 5 millones de personas cuando tomamos esta decisión y es complejo o sea no está bien ni está mal a mi no me gusta porque son colegas algunos de los cuales los conozco algunos de los cuales soy amigo de mucho tiempo pero no me gusta y este es un poco el esquema que nos pasa no me gustó el fallo esta es la pregunta no me gustó el fallo no me gustó el fallo porque porque me parece que podía salir podía salir con algo parecido sin estar sin inclinar la balanza tanto hacia un lado ¿no? podía decir algo parecido podía justificar con razones más que más que importante porque consideraba la presencialidad que la presencialidad no en este en esta supuesta concurrencia de derecho no no podía ser limitada al ciudadano porque podía afectar la autonomía podía decirlo pero voy a insistir yo no vi no vi todas esas argumentaciones y todos esos datos científicos que por el cual de alguna forma se plantea que el decreto no es todo lo consistente que se debía respecto de sobre la consistencia de la presencialidad no lo vi entonces estas son las cosas que a mí no me gustan cuando el juez tiene que resolver solo tiene que mirar no el árbol que está ahí sino el bosque que está atrás cuando resuelve y ve el bosque que está atrás las consecuencias de dictar una sentencia que puede ser justa pero que puede complicar muchas cosas probablemente los ciudadanos no hacerlo me parece que lo que pasó acá es eso puede ser justa ni siquiera entro a avalar a discutir el tema de la autonomía de la ciudad pero estoy haciendo un gran despelote y el juez tiene que en general tratar de resolver las cuestiones no generar más despelote de lo que hay me parece genial es lo que acaba de decir me parece como el cierre perfecto para esta nota la verdad que me queda una frase suya que tiene que ver que yo la resumo en la insensibilidad de algunos magistrados a la hora de resolver ¿no? voy un poquito más y el alejamiento y el alejamiento con el pueblo ¿no? porque los casos que usted numeró tienen que ver con eso redondeo un poquitito si me permite yo no puedo resolver sin tener en cuenta la emergencia cuando están hoy 611 argentinos dejaron de existir 611 familias están llorando por estos argentinos que dejaron de existir 24.000 o 22.000 no sé exactamente el número hoy 22.000 contagiados de los cuales un 5% de ellos o sea 20.000 por 5 son 5 son 100 110 van a ir a terapia intensiva y conforme los últimos informes de los médicos de los 110 que van a terapia intensiva 77 es muy probable que se mueran porque más del 70% de los que están muriendo de los que van a terapia intensiva se mueren entonces con eso yo no necesito ningún dato más de realidad me recontra sobra para decir si uno puede ser de la nación si ustedes tienen que restringir restringa en algún momento se lo van a agradecer aunque hoy no estén de acuerdo muchísimas gracias doctor brillante me encantó la finalización de la frase perfecta bueno muchas gracias un gusto le agradecemos muchísimo y lo vamos a volver a llamar fuímonos cuando quieran gracias hasta luego hemos hablado con el doctor Alberto Lugones vicepresidente del consejo de la magistratura y la verdad notón notón para donde está la justicia vamos a la tanda ya Ceci por favor